Es que puedo empezar, pero obviamente está la calidad Lo que no puede faltar son los huevos Porque a la hora de entrar, desafiar el juego Por empezar a mostrar esta habilidad de lograr el tablet Ey, escúchame, bro, tenés razón Que en una competición no puede faltar los huevos Por eso después de vos sigo yo No sé si lo entendés, eso se trata de rap Eso se trata de rapiar bien con improvisación Hacer lo que otro lo hace por miedo a perder la vocación Pero viste que no me vas a cansar La batalla no la podías terminar Que después de vos sigo yo Que después de yo doce y vos Pero corte, vuelvo a empezar Así que igual te va a cambiar la respuesta Porque respuesta en el momento de improvisar Vos me vas a dar más que esta Ey, después de vos sigo yo y después de yo sigo vos Por favor, qué mal Aprende a usar bien los artículos o terminás en el artículo penal Soy como un animal, pero una fiera Soltada como una bestia en el medio del zoológico Y lo lógico es que te vayas mal Pero viste, no confundiste, no la vas cazando No estás en mi mambo, corte Que puede ser que quiera, pero yo siempre sigo estando Corte, ¿qué me va a reemplazar? ¿Qué va a entender mi mambo? ¿Qué va a rapear así de piola? ¿Qué van a contar? Y partir de vez en cuando un par de tantos Última Puede ser que hay tantos de vez en cuando La diferencia es que vos seguís rapeando Y bueno, entonces te conformás Porque si seguís estando vos, te voy a seguir ganando Son dos cosas diferentes Vos podés seguir y sigo yo Porque soy frívolo En este frío voy a partir a todos tus ídolos Jurado a la cuenta de 3, 2, 1 Réplica Réplica Que vos no entendés algo Entonces por qué seguís estando Corte, te molesta Pero seguís cazando sus mambo Si estás haciendo algo En verdad quejate Y hace algo Corte No me gustó lo que hicieron Pero bueno, sigo rapeando Ey, lo entendés Que como un triple de lebrón te encesto Esto es lo que pasa Que me molesta y protesto Por texto No sé si lo entendés Que yo soy fresco Ese es mi medio para expresarme Y hacerlo fresco Yo lo merezco Y lo hago bien Y la encesto Ha, está molestando Viste que vos, tonto No estás para el tanto Que bueno, estás protestando Te sirvió de algo Corte Que ahora voy ganando Pero bueno En el La batalla No me estás cebando Ey, no te estoy cebando Pero escuchá Cuando te doy una paliza En este flow se desliza De siempre forma concreta A este chabón nadie lo respeta Tenés razón que no estoy cebándote ¿A qué mierda le cebaría Una paliza tan completa? Última ¿De dónde saliste? Corte Ese nivel donde lo tuviste Muchas compes Cazaste el fly Y en otras copas competiste Corte con ese nivel Y a mí no me ganaste Tiempo Empurado A la cuenta de 3 2 1 Pasapru Pasapru